El programa Chismozón y Rajón Porque ya tengo ganas de botar mi veneno Bota tu veneno, serpiente mala Bien, resulta que ayer nosotros habíamos anunciado La nota de Piero Marín Donde se le ve a Piero Marín solito él En la puntita del complejo del CNI Ahí en lo oscurito Esperándole, haciéndole guardia a Paola Torres Que termine de trabajar, que termine de cantar Para que le recoja y le lleve a la casa Pero qué lindo amor, qué lindo enamorado Que se ha vuelto Piero Marín Vamos a ver las imágenes Donde Piero Marín se está serenando O mejor dicho, se serena Por esperarle o cuidarle quizás A su Paola Torres que termine de chambear Parece un vigilante Ahí vemos a Piero Marín solito él Haciéndole guardia a Paola Torres Cantante de ilusión de Iquitos En fin Solito serenándose Serenándose O de repente estaba cuidando moto De repente Ronald Porque se le ve al fondo Mira las cámaras se pasean por todos lados Mientras que la Paola Torres está cantando Moviendo el esqueleto Piero Marín está vigilándole Ahí que nadie se le acerque Que nadie le mande piropos Esperando su santa paciencia Que termine, que llegue a las 3 de la madrugada Para que le recoja a la Paola Torres Qué desconfiado el Piero Marín, ¿no, Ronald? Claro, yo creo que si uno tiene confianza de su pareja No tiene por qué ir de repente tan temprano Y ir a recogerle Yo que en su lugar me voy a las 3 de la mañana O 10 minutos antes de las 3 Solamente a recogerle Solamente a recogerle ¿Para qué voy a estar serenándome toda la noche ahí? Perder el tiempo por no estar durmiendo Por no estar durmiendo Así caramba, Piero Marín Ay, ay, ay En fin Cuando a veces uno se enamora Como que a veces el amor te vuelve loco Te hace perder la razón Yo creo que eso le está pasando a Piero Marín Piero Marín debería tener más confianza en su enamorada Eso deberían tener todos los hombres Más confianza en su enamorada Ojo, pero no solamente los hombres Sino también las mujeres Porque hay mujeres que son recelosas de verdad Yo conozco muchas familias que son tremendas celosas ¿Y tú no, Ronald? Yo no, jamás Yo tengo confianza en mi pareja Y si yo tengo que reclamar algo que no me gusta a mi pareja Pero en quién no tienes No, pero te comento anécdotas anteriores No me entiendas Cuando me enamoro Es decir Pero cuando yo me enamoro Yo tengo la confianza al 100% de mi pareja Si algo tengo que reclamarlo Algo que no me gusta Le espero que llegue a la casa O al apartamento Ahí le digo Ahí discrepamos Ahí le majas Pero solamente con boca Con palabras Con copas No con agresión por si acaso Bien Vamos a cambiar de información Vamos a cambiar de información Vamos a cambiar de información Y vamos a cambiar de información No con atención Vamos a cambiar de información